El número de mexicanos que ha perdido su empleo y que está migrando ha incrementado durante la pandemia, de acuerdo al número de atenciones que brinda diariamente el comedor San Francisco de Asís. Y es que este comedor no solamente está atendiendo a migrantes centroamericanos, como ya lo hacían de costumbre, sino que ahora también son personas principalmente de Tabasco, Jalisco y Puebla las que están saliendo de sus ciudades de origen en busca de trabajo. Ahorita principalmente lo que nos están llegando son migrantes mexicanos que han perdido el trabajo. Entonces, por ejemplo, nos están llegando, bueno, solo inmigración mexicana es más del 70% lo que nos está llegando y son, digamos, unos 7 u 8 al día. Principalmente son Puebla, Tabasco y Jalisco. La mayoría es porque acaban de perder el empleo recientemente, otros no habían pensado emigrar, los de Tabasco por la cuestión de la inundación. Lo que buscan principalmente es llegar, sobre todo en este contexto de pandemia, a un lugar donde haya trabajo. O sea, ya no es cruzar, ya no es, sino el objetivo principal es buscar un lugar donde puedan realizar su proyecto de vida. Lorenzo Salomón Cárdenas, vicepresidente del comedor, mencionó que debido a la demanda que registran, los insumos son insuficientes. Exhortó a la población a apoyar esta noble causa con donativos, sobre todo de productos para el cuidado sanitario, de limpieza, de higiene personal, ropa y calzado en buen estado y también alimentos no perecederos. Lo que es para higiene, sobre todo lo que es para limpieza, ocupamos lo que sí es material de limpieza, cloro, pinol, trapeadores. Lo otro es para las personas migrantes, que son la cuestión de protección sanitaria, cubrebocas, que es lo que más hemos batallado. La cuestión de ropa, sobre todo ropa de invierno. El comedor está ubicado al interior de la parroquia San Francisco de Asís, en la colonia Salvador Allende. Si quiere apoyar, puede comunicarse al teléfono 6699-8420-93. Con imagen y la edición de Gustavo García, Informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado.